a este segundo foro de vivienda y tenencia de la tierra que conjunto con otras organizaciones sociales ha organizado el movimiento amplio social sinaloense lo convocamos con mucha responsabilidad preventiva es decir, como un firme llamado a buscar entre todos soluciones viables para evitar que la violencia generada por la delincuencia organizada se sume a la violencia social ojalá nos equivoquemos pero Mazatlán está sentado en un polvorín ya el lunes 23 de septiembre se inauguró la nueva era de los desalojos masivos la violencia del Estado y la de los sectores sociales comenzó a enseñar sus dientes el desalojo ilegal y abusivo de 43 familias posesionarias del fraccionamiento San Fernando está inaugurando una nueva etapa de despojo y de violación del derecho humano a la vivienda y una creciente espiral de conflictos entre familias necesitadas de lotes y viviendas por un lado y dueños o supuestos dueños de estas propiedades por el otro y es más del 43% de los asentamientos urbanos en Mazatlán son irregulares lo que sumado a los pleitos legales que involucran a 22 mil casas de carácter social que también son irregulares se han convertido en fuente de infigios de coraje de amenaza de inseguridad y de confrontaciones existe un riesgo real de violencia iniciada ahora en San Fernando pero imaginemos por ejemplo a los terratenientes urbanos rotándose las manos cuando miran los predios donde están asentadas algunas invasiones alrededor del estadio de fútbol que se está construyendo al norte de la ciudad o cuando miran bien los traccionamientos abandonados pero en litigio que pueden ser redituables jugosas ganancias a costas del desalojo de miles de familias